hola lectores bueno bueno todo va a estar en este blog voy a hacer con miri mi ayudante no le pago este va a ser un vídeo muy improvisado que originalmente tenía ser vídeo dije porque no puedo hacer un vídeo de todos porque no aprovecho la ocasión para hacer un vídeo entonces se me ocurrió la brillante idea de hacer un blog mientras grabó la nueva intro del canal porque para quienes no lo saben yo me mudé de casa hace unos meses y la intro para todos los vídeos es de la casa anterior con la biblioteca anterior y con una madre de hace dos años entonces aparte en el medio hice cosas como mi capa roja que tiene acá semana que quiero que aparezca en la nueva intro entonces vamos a hacer la nueva intro voy a seguir la misma dinámica la misma estética la misma canción sí que la intro anterior se va a ser exactamente igual pero con el nuevo fondo y con las nuevas ropitas que me he ido construyendo y vamos a hacer este blog mientras voy haciendo todo eso para que vean que lleva tiempo esa intro que ustedes bien ven en 10 segundos lleva planeación lleva cambiarse de ropa lleva edición lleva el pensar y ser creativos lleva muchas cosas primero vemos el fondo tengo dos opciones o luego con fondo blanco acá o luego en el fondo de la biblioteca acá que no sé si ponerla en el ahí en un costado y ponerme yo como mitad y mitad no está mal o ponerla en el centro y yo ponerme en el centro o si no a veces yo cuando lo hago los vídeos lo pongo como una perspectiva así pasa que esto hace que no me vea de cuerpo entero y creo que me quiero ver de cuerpo entero así sí 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 así puede mostrar no creo que lo más probable es que haga tipo mitad mitad les voy a poner para grabar vamos a empezar el vídeo con la intro vieja para que vean el antes y después voy a poner la intro vieja para que vean qué es lo que vamos a cambiar y la estoy viendo acá y acá están todos los guiones de mis vídeos de youtube nada es improvisado que me ven ahí improvisar no bueno algunos vídeos ya los hago sin guión porque soy más canchera acá estoy escribiendo el del cosmere me va a llevar como 10 páginas ay miren qué lindo me quedó el bordado de la capa dada vuelta dale increíble te puse el grifo de los tejedores de luz para un pan para un pan para un cuarto 5 para un 6 para un pan 7 para 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 y eso último no está y este último es el largo que creo que lo voy a mantener igual para quienes me preguntan pero pregunta muchísimo de donde es esa canción es de una página después de Descargar canciones sin derechos Todas las canciones que usan el canal y todos los ruiditos Los saco de esa página que les voy a dejar acá el nombre Creo que se llama Free Sound Music o algo así Les es un usuario y podés descargar Todos los soniditos y canciones Y canciones no tiene tantas Yo encontré esta, no me acuerdo ni el nombre Pero lo que tiene un montón son ruiditos Si quieren hacer efectos especiales Ruidos de pájaros, ruidos de puertas Ruidos para hacer una película ¿Qué quiero que se muestre? Antes había hecho Tron del Cristal, Tron del Lunar Son 12 y están separadas de las dos Yo opino que va a ser con Daenerys Daenerys, sí Y todo lo relacionado con Juego de Tronos Mistborn Ahí tenemos el primero de Daenerys Otro de Mistborn Otro va a ser de Mistborn Que en realidad es el que me decía Yo opino que con las crónicas lunares pongas esta capa La capa roja, le voy a poner capa roja Después tengo Harry Potter con la túnica Esa es la niñita esa en la boda No, no en la boda, en mi coronación Ah, bueno, perdón, en mi coronación Te declaro No, vos no me declarás nada, vamos a llevar la capa Ok Bueno, a ver, encuadre lo tenemos No, 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 ¿estás de cerca o no? Sí, está por ahí Ah, miren Todo bordado por mal, eh Me cae muy bien Ah, chocha Chocha total Dale, che, ¿cómo hacemos? Esto me lo voy a ajustar bien ¿Qué he peinado? Ah, bueno, pareces una emperatriz Ah Ok, ¿qué hago? No sé Ahora da una vuelta Ahora ponete la capucha El otro día vi un TikTok de una que se lo peinaba así Y le queda re bien, ¿no? Vamos a ver si le queda re bien, eh Uuuuuh No te queda mal Tan 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 Ponete la vuelta, yo te digo, pará Y... Ya ¡Ah! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! La veo que está en la peli roja, ¿no? No, ese está en el otro No me gusta ese ¿Quién se le das a Dolin? Sigue viendo reflejo en los libros de Saji más Si lo pongo así al reflejo Está bien, queda bien, a mí me gusta Listo, si a mí me gusta, va Pam, pará, pam Ya Pam, pará, pam Esperá, espera Ya Esperá, y va Pam, pará Pam Oh, el reflejo te sateamos a mi hijo Pam, ay ¿Para dónde tengo que mirar para que no? Ah, ese me gusta de eso que hiciste así, eh Ahora ¡Ja! Esperá, espera Si lo hago las apuradas, quedame ¡Ja! Está haciendo un poquito de los sombrería, en realidad Es muy largo, si hago Así con el brazo ya pasó todo adentro No sé qué estoy haciendo ¿Y si hago? ¿Estás muy cierto? A mí me gusta algo así Dale, nos vemos al próximo Dale, ya, eh Bájatela No Ponete un poquito más para la izquierda La izquierda La derecha, la empone ¿Puedes ponerme a mí saltando, por favor, en tu intro? No Cosas que no tienen sentido en la saga de nacidos de la bruma Mirá que para que yo diga esto La mina dice Que va a mantener su pelo corto para que no se lo tironeen en una pelea Y después van con esto, ¿no? Pero esas son brumas, no son tiritas Sí, son tiritas Sí, son una... Pero está hecha con tela Claro, es una capa No, está hecha con brumas ¿Está hecha con brumas? No, es una capa para mezclarse en las brumas Se denota mucho el hueco Lea, la verdad, brisante ¿Puedo venir corriendo así? Sí, obvio No, así no A ver, dale ya, eh Hace la misma pose que tiene Kelsier ¿Tiene Kelsier? Sí Tiene una mano así Y ponemos un ventilador Y que... ¡Ah! Tiene la cola Por favor, sí, yo sabré Yo diría que cambies de un lado a otro, ¿verdad? Tipo, uuuh Y si lo hago al revés Si parto desde acá y hago tipo ¡Woo! Vamos con el de Harry Potter ahora vino la era Harry Potter b No, 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 no. ¿Sacan el mismo libro que se hace la última vez? Si yo arrollé Inair va a haber representación de los clásicos que me gustan. Uhhh, espera. Ahora tengo que agarrar libros, es una cuenta de libros, no de ropa. ¿Grabo como sacando un libro? Sacando un libro, sí. O si me grabo, así, mira. Como que leo, como que es un canal de lectura, yo soy una lectora que está leyendo. En realidad esta gente no sabe que yo en realidad no leo los libros. Busco reseñas en internet y las reproduzco. No, 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 no. Como que me descubrieron leyendo, como que yo estoy leyendo y... ¡Vanera! Me están grabando. Pará, porque te tengo que enfocar. Mirame. No, estás re fuera de foco, pará. ¡Ah, no, 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 boluda, no! No puedo enfocar para que no te cae de la nada. Acá queda muy feo. No. Chan, charan, chan, 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 chan. ¡Ah! Miró, eh. Mirá la cámara ya. Había una época que buscan a un tono posado, así. Ahí. Nadie abrió un libro así. Bueno, pero esto es un video, estoy actuando, así como actúo que le abro libros. Bueno, listo, vale. Voy a hacer como que estoy buscando el libro. No. ¿Qué? Eso lo va a entrar todo. ¡Ay! Ya sé. Como una película de cine. Como que paso, lo agarro y me lo llevo así, como una bella y la bestia. Como que estoy cantando y todo. ¡Paramanga! ¡Vamos a hacer como que sigamos! ¡Paramanga! 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 Tienes una manera para agradecer a los libros. No, a mi la verdad no lo saco así. Ahora vamos a hacer de la pila de libros. ¿Qué hago? ¡Wiii! Ahora, pará Pero no des tanta vuelta No doy tanta vuelta Acá está, acá está Dani y Iris Eh, voy a estar re bien Para ser improvisado Pará, salió el vecino Ay, esa, ese tipo de vuelta no Dale Eso fue todo por el video de hoy Ahora me voy a editar Me va a llevar un lindo tiempo, es domingo No importa, esto se va a publicar mañana Y vamos a ver como queda el video Así que gracias por acompañarnos No olviden seguirme en mis redes sociales Suscribirse a mi canal Y dejarme en los comentarios lo que quieran Y espero que quede buena la nueva intro Porque no la voy a volver a hacer Porque cuesta mucho Tuvimos más de dos horas Realmente lleva mucho tiempo Pero bueno, nada, espero que quede bien Así que nada, ahora se las dejo Para que la vean y acostúmbrense a verla Porque la van a ver muchas veces Bye ¿Puedes ponerme cantando Tun Turun Tun? Ah, dale, cantala entera y pongo la intro cantante Pero tienen que ser en el mismo... No, bueno, dale, cantala Tun Turun Tun Turun Tun Turun Tun 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 ¡Puah!